sin ser sin ser ayer ayer soy ayer 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 he 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 mami sasa la temo bueno y pipi ya la temo sasa niñico apa apa si si ka sita sida ya haxo ayer ayer shida ayer 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 llvi llvi Chang Na lu que 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 cherry jabobo ee tija monema mongini watemi ligana cherry age chile de silibo chikale koo ee sasa wanafanya nini sasa tunasikia kichwa tamimi narara nasikia niniye napanya hivi kichwa achi kichwa unafanya achi tamimi narara nasikia niniye napanya hivi kichwa unasikia ndiii nasikia kichwa ee nasikia kama nasikia na vungana alisambabu ndia wanavunga nasikia ii mbanyomba ee iyo watoto yaito ¿Qué pinoza hacen que, qué pinoza? Con la galera los otros los niños... Pero si quieren los niños que hacemos, sabrías que están... Ok, ok, ok... Los niños que están los niños que hacen... ¿Qué hacen los niños que hacen? Sí, es que les niños que hacen. ¿Qué es eso? Yo, ¿qué es eso? Los niños que te hacen los niños que hacen... Si quieren los niños... ...los niños... ...los niños que están... ¿Qué? Es un saludo? eso es buruto me potea atanonda iconandambana cobera cambari atanonda iberaki atanonda iconandambana cobera cambari ayi apani alisababu nalsamalisa sasa kitu tonalsema sirikale motosaitie sirakalias alisababu ako apa etutore apa yi yi mire doesn't lift El El Matías, obir y acuapio, Innocente. ¿Qué es el mando para los chandekichas? Mi mano va a estar con acuapio. Yo no sé cómo lo hacía. Eh? Si no, 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 no. Eh? Si no, no, no. Eh, aquí voy. Si no, yo no escuché con tu acuapio. Ah, si no, tu ropa. Si no, yo no me acuapio de acuapio. Si no, no me apagian. Venga, Filín, mi es baraza. Es baraza, es baraza. Es baraza, es baraza. si me pre testimoniano de señores bueno dig cuenta el horreur mi perquè no 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 creo ni una pena que mydio llamas aquí tenía la rerencia aquí tengo rum�� aquí tengo algo que ya mealom aquí tengo bien tengo tímida lo tengo que decir y te casa tiene un 잘 porque no me hagas yo lo tengo que te톱 todo el conductor entonces él nunca lo HU showed Jak fascinating Javi разрbés que esos bien dice Yo y Piquiame Ekemoni, que es Cionjo, lo estaba en maíz de la cobalización por ellos, por ejemplo, el Cionjo era un maíz bueno y estaba en maíz bueno. ¡Abumu aace! ¡Ekemoni! ¡Ekemen que es Ciuye! ¡Ekemen que es Cuyye! ¡Ekemen que es Cuyye! ¡Ah! ¡Ekemen que es Cuyye! ¡Aaah! ¡Ekemen que era así! ¡Ele yo era el mundo! ¡Ele yo era un amigo! ¡Tú me quedé con la ayer, eh! ¡Ele yo era lo que había recorri! ¡Cállese! ¡Es Crossley! ¡Es Crossley! ¡Es Crossley! ¡Es Crossley! 22 23 24 24 25 25 32 33 32 33 35 que han explosives mucho con las personas que han trabajatado desde la casa de los statementos así conocimos y escuchamos Uyishimiwa Kama usitupe mawe Kama we mwenyewe unaishi ndani Ya nyumba ya glass Hache 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 Ile matusi yote unajua unisema? Paka yika fika mahali unatutishia maisha ya kwamba Paka yika fika mahali unatutishia maisha ya kwamba He Y baba yako Atuuliambiwa na muze mungine He umu haka uliyo yondoya Atuwewe ulu unafanana na baba yako Kwa sura Kwa sura Lakini tabia ni kama ya mama yako Atu baba yako wa kitoa kisu Alikuwa kitoa ile njora yake Narudi na nyama Kwa kufikiria mimi ni mtu ya kutishwa Watafute mwingine He njora ikitoka hivi Lazima itatoka na damu So sudi ajue yu Minataka ni kuombe raisu uzituwe Uletulifika kule Ukatutuzi Ukasawi ya kwamba sisi ni wajumbe Saidi ya miambili tunawakilisha Kenya hi Ukatwetele majina wetu uletweta Kama gani Ebu majina gani tuwe yeesemwa moja Wapilalifakin Wya Wapilalifakin Wapilalifakin Hau Wii Eee Kumbafu Ajajajajaja Uunye aki uwe ita kumbafu Kumbafu Njora kuwa yesu udi bure Waishimiwa Omochumbo karu kumbafu Uuu Uie Su tía en el pueblo hablo de la Fuera, que nos llamaba a la Fuera, que nos llamaba a la Fuera. ¿Cuándo no pieno de la Fuera? Sí, la Fuera es la Fuera, que nos llamaba a la Fuera. No, 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 no voy a la Fuera. ¿Claro que nos llamaba? ¿Cuándo no puso la Fuera? ¿La Fuera de la Fuera? No, miro. ¿Claro? No, 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 no. No, no, no. ¿No? en el camino si no hay nadie si no hay nadie no hay nadie él está bien no hay nadie no hay nadie ni nadie no hay nadie porque se puede que no hay nadie el día No, 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 no. No, 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 no. The government cannot demand of its citizens the obedience of the law. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.